Hola que tal, bienvenidos a un video mas de design por computadora En esta ocasión vamos a hacer un modelo en rinoceros También va a ser un modelo básico Y vamos a modelar lo que es este personaje de Dragon Ball GT que se llama Giru O al menos así se llama en México No se como lo conozcas en tu país Y vamos a comenzar, este es un modelo hecho a partir de puros sólidos básicos Y ahorita lo vamos a comenzar a hacer Vamos a comenzar por hacer lo que es un elipsoide Vamos a posicionarnos en la vista frontal Y vamos a escoger lo que es un primer eje Escogemos un final, hacemos lo que es la abertura Y vamos a seleccionar lo que es el ancho Vamos a tener lo que es un cuerpo como este tipo Y nos va a servir para hacer justamente esta parte Ahora lo vamos a cortar Para que sea esta separación que después nos va a servir Pues vaya, como ya lo había mencionado, como una división Vamos a tomar nuestra herramienta de curva Y vamos a hacer un, mas o menos un arco Como este que acabo de hacer Seleccionamos nuestra herramienta de partir Seleccionamos el objeto Clic derecho Seleccionamos la línea Y nos la acaba de partir Ahora, porque no se ve aquí Únicamente lo que tenemos que hacer es despegar un poco Más o menos así Y ahí se va a ver más o menos lo que es la abertura Vamos a agrupar estos dos objetos Con este botón Para que no nos vaya a dar ahorita molestias Ahora vamos a hacer una vez más un elipsoide Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a hacer lo que es el cuerpo Seleccionamos igual un eje Una abertura Y también vamos a seleccionar aquí lo que es Lo que es un ancho Lo vamos a hacer un poco largo Y lo vamos a poner encima De lo que es Vaya nuestro objeto Nuestro cuerpo principal Si nos acaba de salir muy ancho O muy delgado Podemos escalarlo un D o dos D Yo en este caso lo voy a escalar un D Solamente un poco Y ya tenemos estas dos partes Ahora Voy a esconder un poco lo que es esta parte Ahorita lo que es el muñeco Para trabajar nada más Hacer un corte en esta parte En la parte derecha Vamos a seleccionar nuestra herramienta de curva Y vamos a hacer más o menos Un trazo siguiendo lo que es Nuestra figura base ¿Para qué va a ser esto? Para quitarle algún excedente De lo que es la polisuperficie Y ahorita se va a ver un poco más Voy a partir también esto Clic derecho Selecciono la línea Y borro la parte de abajo En esta ocasión Si se dan cuenta Pongan atención aquí Se le quita un poco Lo que dice Como ya les había mencionado Es quitar un poco De lo que es la línea Para que no nos estorbe Y para que tenga un poco más de fluidez Lo que es el dibujo Ya tenemos esta parte Ahora vamos a hacer Lo que es Una esfera La vamos a colocar En el centro Y en la vista superior Vamos a ver Que esté Hacia afuera Y ya tenemos Esa parte Si te quedó muy pequeña La puedes transformar Más o menos así Ahora vamos a hacer Lo que son El pliegue De sus brazos O la conexión De sus brazos Para ello En la vista lateral Vamos a hacer Lo que son Un toroide Que viene siendo Como una especie De dona Y lo vamos a colocar En la conexión De sus brazos Vamos a poner Uno de este lado Y vamos a colocar Otro En la otra parte Ahora vamos a hacer Lo que son Dos cilindros Que no hacían Muy Muy grandes Vamos a colocar Uno de este lado Y otro del otro lado Si son muy grandes Los puedes hacer Un poco más Para adentro O los puedes Recortar también Ahora ya que tenemos Esas dos partes Vamos a hacer Dos esferas más Una aquí Y la colocamos Bien en la parte superior Y en la parte frontal Para que estén Para que estén En el lugar Que deben de estar Vamos a copiarlo Y ya tenemos Uno del otro lado Vamos a hacer Lo que son Dos cilindros Más Esta vez Con la base En la parte de arriba Que hacían Un poco más Anchos Pero vamos a hacer Primero uno Y después vamos a Trazar una curva A un lado Más o menos así Y vamos a escribir En la barra De comando Fluir Dice seleccione Los objetos Para fluir A lo largo De la curva Seleccionamos este Clic derecho Dice final Cercano Vamos a dar Clic aquí Clic derecho Inicio de la curva Final de la curva Y nos va a crear Al lado Lo que es Un Ese mismo Esa misma figura Pero ya con una Curva Para crear Lo que es Esta parte De los brazos Y lo vamos a Poner aquí El punto Es que nos quede Con una curvatura Y un poco más ancho Que lo que es La primera parte Del brazo Ahora le vamos a Hacer lo que es Un mirror Con esta Esta herramienta Que se llama Reflejar Seleccionamos Un punto abajo Shift Y hacemos El ratón Hasta arriba Clic Y nos acaba De hacer Lo que es El mirror Ya tenemos Las dos partes Ahora Vamos a hacer Dos esferas Para crear Lo que son Los puños Primero vamos a Hacer una Y ahorita La copiamos Que esté Un poco más Grande Que el brazo Y lo que vamos a Hacer para Aparentar Lo que son Los dedos Va a ser Cortarlo Más o menos Con una curva Como esta Con la herramienta Aquí de Partir Seleccionamos El objeto Y la línea Para cortar Y nos lo ha Hecho en dos Partes Y en la parte De lo que es El renderizado Podemos agregarle Dos materiales Distintos Para que nos Diferencie Esa parte Y vamos a Hacer Pues la apariencia De que están Ahí los dedos Vamos a hacer Lo que es Otro reflejo Y lo vamos A posicionar Del otro lado Ahora Vamos a Crear Aquí lo que es Una curva Y vamos a Partir Esta parte De abajo Que agrupamos La vamos a Partir Con esta curva Y Lo vamos Bueno vamos A desagrupar Y lo vamos A borrar Para que va a Hacer esto Para que de ahí Nazca Lo que es Esta parte De conexión Del muñeco Con la parte De abajo Vamos a Crear Lo que es Un sólido Un toroide Que viene siendo Como una especie De donita Ya les había Comentado Más o menos Así Y si Queda muy Ancha Muy delgada La podemos Escalar Vamos a Copiarla Vamos a Poner Una abajo Que sean Dos Y ahora Vamos a Hacer Otro Sólido Vamos a Hacer Un Elipsoide Más o menos De la Siguiente Forma Vamos a Coger Una esquina La parte De lo que es El centro Una abertura Y también Un ancho Vamos a Colocar De este lado Pero en este caso Vamos a Hacer una Diferencia Boliana Para quedarnos Únicamente Con lo que es La mitad De este cuerpo Vamos a Hacer Un rectángulo Y en la parte De arriba Debe de estar Más grande Que nuestra figura Base Que viene siendo Esta Y en la parte Frontal Debe de seleccionar Únicamente O debe de rebasar Únicamente La parte que Quieramos desaparecer Y vamos a hacer Una diferencia Boliana Con esta herramienta Seleccionamos El objeto Base Clic derecho El objeto Secundario Y ya lo Tenemos Lo vamos a Poner de este lado Ahora vamos a Proceder a hacer Lo que son Parte de las piernas Vamos a hacer Dos cilindros Pequeños Y bueno Este lo vamos a Rotar Vamos a ir a Transformar Rotar Lo vamos a Rotar Más o menos En este ángulo Y en la parte De arriba También lo vamos A rotar Que esté Un poco Hacia enfrente Entonces En la parte De arriba Tiene que ir Más o menos En esta Dirección Y en la parte De abajo En esta otra Para que parezca Que sus piernas Están hacia enfrente Ahora vamos A crear Primero Toda esa pierna Y después Hacemos lo que Es un mirror Vamos a hacer Un círculo En la parte De arriba Y vamos a hacer Otro círculo Que esté Más grande Vamos a poner El círculo Pequeño Arriba Y el círculo Y el círculo Pequeño Abajo Y después Vamos a crear Lo que es Una línea Entre ellas Y vamos a ir A esta herramienta Que se llama Barrido por un carril Seleccionamos El carril Después Los dos círculos Y nos va a crear Lo que es Aquí Una superficie Y lo vamos A tapar Ya que la tenemos Tenemos lo que es Nuestra figura base Podemos hacerla Más grande Más pequeña Y ahora vamos A hacer lo que es También un Elipsoide Vamos a la parte De arriba Y lo vamos A colocar Como si fuera Lo que es Su pie Ahora Tiene una especie Como de estrella O de triángulo La parte de su pie Y la vamos A crear De la siguiente Manera Vamos a la herramienta De polígonos Vamos a crearla Con esta herramienta En la parte De polígonos Le vamos a decir Aquí que haremos Una estrella Número de lados 3 Aquí Y vamos a crear Lo que es La figura base Y vamos A meter El ratón Hacia lo que es La figura Para que se haga Esta forma Después vamos A hacer Lo que es Una malla Seleccionando Yendo esta herramienta Y después Vamos a hacer Lo que es Un sólido Ahora vamos A pasar A hacer Lo que es Un empalme Seleccionamos Las superficies De arriba Le damos Ok Para que tenga Cierta curvatura Y colocamos Abajo Lo que es Lo que es El pie Y ahora Vamos a seleccionar Las partes De abajo Y como fuimos Construyendo Lo que es La pierna Y vamos a hacer Un mirror A todo eso Clic abajo Shift Y subes El ratón Seleccionas Los objetos Que copio Y los pones En donde Deberían De ir Ahora nos Falta Lo que es La parte Una esfera Atrás Vamos a hacer Lo que es Una esfera Y la vamos A colocar Más o menos Ahí Y bueno Más o menos Así estaríamos Creando Lo que es Este personaje Si se dan cuenta Es bastante sencillo Son puros sólidos Y bueno Hicimos Uso De lo que es Una línea Para ir cortando Y crear Lo que son Mayas Si quieres ver Cómo está Cómo queda Renderizado Puedes checarlo En el canal De Facebook Design por computadora Que abajo Te dejo los enlaces Si te agradó El video Puedes darle click A los anuncios Que te van a estar Apareciendo A la derecha Abajo O antes de cada video Y así vas a estar Apoyando A design por computadora Aquí en Youtube Pues sin más Por el momento Yo aquí me despido Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego